Oración a las Santas Diagas de Cristo En la primera parte de la oración, contemplamos a Cristo crucificado, observando con reverencia y amor sus santas diagas, podemos establecer una relación íntima con el Señor. Se nos invita a imaginar que sacamos simbólicamente la corona de espinas y los clavos de su cuerpo, como un acto de constricción por nuestros pecados, porque sabemos que un corazón quebrantado y humillado, Salmos 52, 19, nuestro Señor nunca lo desprecia. Este gesto, realizado en el silencio de nuestra oración, nos une a la pasión de Cristo y nos abre a la misericordia infinita de su amor redentor. Cuando nos acercamos a Él con humildad, y por supuesto sintiéndonos inmerecedores de tal privilegio, se nos invita a besar, limpiar, sanar y venerar sus llagas de manera simbólica, con nuestros pensamientos y emociones. Este gesto nos hace tomar conciencia que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, 1 de Corintios 15, 3, y nos ayuda a comprender que, en su persona divina encarnada, se ha unido en cierto modo con todo hombre. A medida que avanzamos, contemplamos un Cristo glorioso en la cruz, como el de San Damián, sin tensiones ni dolor, está de pie sobre la cruz, no pende de ella, su cabeza no está tocada con una corona de espinas, lleva una corona de gloria. En la parte intermedia, tomamos conciencia de que si hemos amado y sanado las llagas de Cristo, Él, en su infinita misericordia, amará aún más las heridas de nuestro corazón. Nos convertimos en el buen ladrón en la cruz, teniendo la oportunidad de pedir perdón a Jesús, reconocerlo como el Hijo de Dios y Rey del Universo. Le suplicamos con humildad, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús, en su divina misericordia, nos responde y nos insta a renacer de nuevo, como lo expresó a Nicodemo. En ese momento nos convertimos en el discípulo amado a los pies de la cruz de Cristo, donde recibimos a nuestra Madre María. Esto marca la transición a la tercera parte de nuestra oración. Ahora nos encontramos ante Jesús resucitado y la Virgen María, que nos acompañarán en el camino de sanación de nuestras heridas más profundas. Pues, Él se manifestó para quitar los pecados. Juan 1, 3, 5 Oración En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús quiere que le acompañes y le muestres tu amor en sus últimos momentos en la cruz. Cuida sus llagas y Él sanará las tuyas. Durante la oración, de manera contemplativa, entraremos en contacto con el mismo Jesús durante su pasión y tendrás la oportunidad de abrazar, besar y sanar sus heridas. Él está en la cruz por nosotros. Demuéstrale tu agradecimiento con un gesto de amor. En este compartir con Él, te invitamos a que le entregues esa cruz que tanto te pesa. Tómate unos momentos para contarle a Jesús eso que te aflige. Repite en tu corazón Dios uno y trino, misterio de amor que habitas en los cielos y en mi corazón. Mi alma está sedienta de ti Mi carne tiene ansia de ti Como tierra reseca Agostada sin agua Salmo 62, 2, 9 Ven, Espíritu Santo Te abro mi corazón Mi cuerpo, mi alma Mi espíritu y vida Para que actúes en ellos sin ningún tipo de restricción ni resistencia y te suplico que me des tu luz que deseo, anhelo y necesito Ahora, imagina a Jesús en la cruz delante de ti Imagina que puedes estar ahí con Él y acompañarle en estos últimos momentos en la cruz Retira la corona de espinas al Señor con todo el amor y la solemnidad que esto precisa Besa, limpia, sana, venera sus llagas Dale aliento en esos momentos por los que está pasando y demuéstrale tu amor Retira el clavo de la mano izquierda Besa, limpia, sana, venera sus llagas Retira el clavo del pie izquierdo Besa, limpia, sana, venera sus llagas Retira el clavo del pie derecho Besa, limpia, sana, venera sus llagas Retira el clavo de la mano derecha Besa, limpia, sana, venera sus llagas Y finalmente, tomando conciencia que Jesucristo ha muerto por nosotros Besa, limpia, sana, venera la llaga del costado y agradece todo lo que ha hecho por ti Repite en tu corazón Si yo amo así tus llagas Cuanto más amarás tú las mías Ahora, como si fueses el buen ladrón crucificado al lado del Señor Puedes pedirle perdón por todas las veces que le has fallado Por todas las veces que no le has puesto primero en tu vida Después de esta reflexión, ora con fuerza diciendo Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino Siente como Jesús te mira y te susurra En verdad te digo Hoy estarás conmigo en el paraíso Tenéis que nacer de nuevo Después de tu arrepentimiento Pasas a ser el discípulo amado Te encuentras a los pies de la cruz Jesús, a tu nueva vida entrarás Acompañado de alguien muy especial A tu lado está la Virgen María Jesús la mira y le dice Mujer, ahí tienes a tu hijo Luego te mira a ti y te dice Ahí tienes a tu madre Siente como la Virgen María te abraza En esta segunda parte de la oración Permite que sea el Espíritu Santo El que te sane a ti Y que Jesús te acompañe en esta nueva vida Imagina a Jesús resucitado frente a ti Ahora eres tú El que lleva la corona de espinas y los clavos Él se acerca y te mira a los ojos Con humildad suplícale diciendo Señor, si quieres puedes sanarme Quitarme la corona de espinas Jesús con todo su amor la retira Siente como se alivia el dolor Que te generan tus pensamientos Invoca al Espíritu Santo Para que sane y transforme Todos esos pensamientos Que te hacen daño Y te alejan de Dios en amor Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Abba, Padre Para ti todas las cosas son posibles Aparta de mí este cáliz Pero que no se haga mi voluntad Sino la tuya Siente como Jesús te abraza El Espíritu Santo te reconforta Y la Virgen María te cubre con su manto Observa ahora tu corazón Y clama al Señor con esta oración Espíritu Santo Espíritu Santo Si hay alguna herida abierta todavía Te ruego que la sanes Y ahora con tu corazón Lleno de la gracia del Espíritu Santo Haz una oración de sanación Por y para el mundo E ilumina con su luz A cuantos te rodean Gracias Santísima Trinidad Por este momento de oración Virgen María Acompáñame en el caminar de la vida Y llévame siempre de la mano Espíritu Santo Permanece en mí E ilumina siempre Las oscuridades de mi ser En tu nombre Jesús Sellame con tu sangre preciosísima Y protégeme del mal y del maligno Padre Te entrego este corazón humilde Para alabanza y gloria de tu nombre Por mi salvación y por la de todo el mundo Amén